¿Qué onda? ¿Cómo está la gente de Bolivia? Les quería contar que ya arrancamos la gira, mañana estaremos aquí en Costa Rica y la semana que viene nos vemos en Bolivia, así que los espero y abrazo enorme. Hoy tenemos el agrado de anunciar a un gran artista, un joven artista en realidad que llega este próximo 20 de abril hasta tierras bolivianas, tierras cruceñas en realidad, porque es la única fecha, es el único departamento en el cual se va a presentar, la única presentación de este gran artista denominado WOS en Santa Cruz. Así es señores, es un artista de nacionalidad argentina que su carrera fue en ascenso tras ganar la batalla de los gallos, batalla internacional, competencia internacional organizada por la marca mundial Red Bull y bueno, el primer representante argentino en ganar esta competencia bastante difícil y de ahí es que su carrera va en ascenso, luego es invitado para protagonizar en el 2019 la película El Apache de la vida de Carlos Tevez, su compatriota obviamente y sin duda alguna se lo hizo mucho pero mucho más conocido este pasado mundial de Qatar, donde la selección argentina ustedes saben muy bien, sufrió muchísimo desde el primer partido hasta el último para conseguir la tercera copa mundial y él fue el partícipe, él fue el creador de la canción que toda la gente vibró, toda la selección, la canción que adoptó Messi, Lionel Messi, el astro argentino para poder subir sus videos de aliento en realidad para todo el pueblo argentino y toda la gente que le gusta el fútbol también, entonces estamos seguros de que esa canción que llegó y que tocó el corazón de muchas personas, no solamente por la selección, no solamente por el fútbol, sino por el mensaje tan profundo que lleva también. Nosotros estamos felices porque él llega este próximo 20 de abril para presentarse en Sonilung Arena, en un lugar, en un salón para más o menos 5.000 personas que van a corear y cantar todas sus canciones que no solamente es este tema que estábamos hablando anteriormente como es arrancarte, arrancármelo mejor dicho, sino también muchos otros temas, por ejemplo la sesión número 12 que tiene con Bizarrap, las canciones a dúo con Nicky Nicole, con Quevedo y con muchos otros artistas los cuales él ya ha podido protagonizar colaboraciones, entonces es un artista internacional, es un artista muy joven para público, muy joven también, algo muy importante porque es la pregunta que me hacen muchas personas que se conectan y se contactan a las redes sociales, a los teléfonos de referencia que tenemos, si pueden ir niños es apto para todo público porque vos tienes fanáticos desde los 10, 11 años hasta los 25, 30 y demás también, gente que le canta el fútbol y que justamente se familiarizan con esa canción, arrancármelo, van a estar presentes esa noche en este gran concierto. Pueden comprar de forma virtual, masterpass.com.bo, tuentrada.com.bo y si quieren la entrada de forma física pueden pasar por Puerto Milanesa, en sus dos sucursales que está en Equipetrol y en Las Brisas. A partir del día de mañana vamos a tener en el Fidalga del Avanzer, del tercer anillo, vamos a tener también un punto de venta. Y el día del evento, el Sonil 1. Recordemos que hace un par de semanas, Hugo se estuvo, fue invitado especial en el estadio de Armando Amaradora, estudiantes de la plata, de Argentinos Junior, perdón, donde reunió a 88.000 personas en el homenaje que le hicieron a la selección argentina por ser nuevamente campeones mundiales. Fue el único artista, el único cantante invitado. Y bueno, fue un gran halago para él y un logro también estar con los chicos de la selección, con sus ídolos en realidad. Entonces, más o menos esa es la trayectoria que tiene este gran artista que se presenta nuevamente, les reitero la fecha, el 20 de abril, en Sonilú Arena. Las entradas están disponibles en los lugares que les comentó Paul. ¿Qué onda la gente de Bolivia? ¿Cómo están? Acá vos, quería invitarlos al show que vamos a estar dando el 20 de abril en Santa Cruz. Están las entradas disponibles en www.centrada.com.bo Así que los esperamos ahí. Gracias.